¿Qué es la instrucción en el juzgado número 2? ¿Qué es la instrucción en el juzgado número 2? ¿Qué es la instrucción en el juzgado número 2? ¿Qué es la instrucción en el juzgado número 2? ¿Qué es la instrucción en el juzgado número 2? ¿Qué es la instrucción en el juzgado número 2? ¿Qué es la instrucción en el juzgado número 2? ¿Qué es la instrucción en el juzgado número 2? ¿Qué es la instrucción en el juzgado número 2? ¿Qué es la instrucción en el juzgado número 1? ¿Qué es la instrucción en el juzgado número 2? ¿Qué es la instrucción en el juzgado número 2? y confiamos en que se abra juicio oral contra los imputados por la hipoteca del Torreón, lo cual sería un paso fundamental, importante y que además marcaría sin ninguna duda la agenda ya no jurídica sino también política del año.